¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras y vos sabrás? Si te quedas o cruzas y ¿dónde estás? Maniatado quedarás si no pensás En cambiar este lugar Y te preguntan y te cuestionan Siempre te juzgan y te presionan ¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras y vos sabrás? Si te quedas o cruzas y ¿dónde estás? Maniatado quedarás si no pensás En cambiar este lugar Y te preguntan y te presionan Siempre te juzgan y te presionan ¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras y vos sabrás? Si te quedas o cruzas y ¿dónde estás? Maniatado quedarás si no pensás Ven cambiar este lugar Y te preguntan ¿De qué lado te paras y vos sabrás? ¿De qué lado te paras y vos sabrás? ¿De qué lado te paras? ¿De qué lado te paras y los sabrás?